Hola amigos, bienvenidos a Recetas Fáciles by Germán. Estáis a punto de descubrir la receta más fácil, rica y saludable de comer pescado. Y es que esta dorada al horno se prepara en unos minutos y está deliciosa. Y ya sabéis que os dejo los ingredientes y sus cantidades al final del vídeo y en la cajita de descripción. Dadle a like si os ha gustado la receta y déjame en los comentarios si queréis que suba más recetas de pescado. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. ¡A la cocina! Para esta receta tan sencilla vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Doradas, patata, cebolla, limón, sal y aceite de oliva virgen. Vamos a comenzar pelando y cortando las patatas. Y las vamos a hacer en trozos de aproximadamente 3 milímetros de grosor. Es preferible utilizar patatas no muy grandes, para que las rodajas que cortemos se puedan comer de bocado. Ahí tenéis más o menos como tienen que ser las rodajas. Y ahora vamos a cortar la cebolla en juliana, que es como vais a ver a continuación. Este es el corte más sencillo que hay. Más adelante subiré un vídeo con los distintos tipos de corte que existen, para que podáis llevarlo a cabo. En una fuente apta para el horno o en la misma bandeja del horno, vamos a formar una cama con la patata y la cebolla, untando previamente la base con un poco de aceite de oliva, para que las patatas no se peguen. Y cuando tengamos formada la cama de patata y cebolla, salamos y regamos con aceite de oliva. Y por último vamos a preparar el pescado, pero antes vamos a cortar unas rodajas de limón. Y ahora sí, vamos a darle un par de cortes al pescado en el lomo. Cuando vayamos a la pescadería tan solo tenemos que decir que lo queremos para el horno. Y lo único que harán será quitarle las escamas y quitarte las tripas y limpiarlo. Una vez tengamos los cortes dados, salamos por ambas partes. Y a continuación ponemos una rodaja de limón en la parte que nos abrieron en la pescadería y las otras rodajas en los cortes que hemos dado en los lomos. Una vez tengamos esto, regamos un poco con aceite de oliva. Y ya lo podemos llevar al horno, que lo habremos precalentado. Lo vamos a dejar a 180 grados durante 35 minutos aproximadamente. Y este es el resultado. Mirad que pinta tiene con la patata y la cebolla. Espero que hayáis disfrutado y que os haya gustado la receta. Y no olvides de darle un like y compartir si te ha gustado el vídeo. ¡Hasta la próxima!